Hoy día a las 4 de la mañana abrimos la primera parte de la obra Puente Maipo, abrimos con estándar de obra todavía, el puente que va hacia el sur, se trata de una estructura de tres pistas, se trata de un nuevo puente que mejora las condiciones de seguridad, básicamente esta es una obra que va a cambiar el cruce en el río Maipo cuando esté 100% lista, se trata de dos puentes, uno hacia el norte y otro hacia el sur, ambos de tres pistas y además con una pista auxiliar, las ventajas sin duda están en la seguridad en primer lugar, porque al estar separados se impiden los choques y los accidentes que tuvimos en el pasado entre quienes iban al norte y quienes iban al sur, en segundo lugar el hecho de tener más pistas genera cuando esté 100% funcionando mejora en la capacidad, en la primera entrega ahora la hacemos en septiembre de la parte del puente que va hacia el sur, esperamos a finales de septiembre o en octubre estar entregando la parte que va hacia el norte y la obra completa con los accesos tenerla lista en noviembre. Gracias.